Vamos de todo el Estado, son jugadores que previamente se hicieron estos juegos para que fueran los mejores jugadores. Yo creo que eso le da mucho oxígeno a la Secretaría de los Servicios de Salud. Qué bueno que haya mucho compromiso en el trabajo, que haya compromiso en las actividades inherentes directamente al sindicato. Yo le reconozco a Sonia, a todos ustedes, que cada vez más Hidalgo se distinga por tener un sindicalismo que le abone a la Secretaría, un sindicalismo que siempre sigue respetando los derechos de todos nosotros como trabajadores. Al mismo tiempo también sirva para organizarnos mejor y no perder nunca, nunca el sentido por el que yo creo que todos estamos aquí, que es justamente el usuario final que son nuestros pacientes. Por el día, felicidades a todos los médicos, a todas las doctoras. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!